Por la dinámica que el sector industrial, agrícola, ganadero y la zona de servicios dentro del sudeste, de cara a la Patagonia tiene la región, requería un espacio en la ciudad de Buenos Aires. Va a tener un lugar que va a ser en Tacuaria del Cien, un lugar confortable, con boxes privados, con sala de reuniones, con un lugar de exposiciones y de conferencias. Primero para que el bahiense la pueda disponer, el bahiense que está en Buenos Aires, ya sea para llevar adelante algún tipo de reuniones, para llevar adelante gestiones que tenga que hacer a nivel municipal, o bien para gestiones de negocios. Lo que queremos básicamente es instalar a Bahía como un lugar de oportunidades. De hecho, la inauguración va a llevarse adelante el 7 de abril, el miércoles 7 de abril, que va a ser un poco la semana de Bahía Blanca en Buenos Aires. Vamos a acompañar esa inauguración con una serie de exposiciones culturales en distintos lugares de capital, como Aeroparque, Retiro, algunos lugares de exposiciones. Estamos programando que artistas locales vayan a Calles Corrientes a presentar sus obras, fundamentalmente la comedia municipal. Estamos firmando nuevos convenios en materia cultural. Y creemos que el 7 de abril se va a inaugurar la casa, con la presencia del gobernador, están invitadas la propia presidenta y funcionarios nacionales y provinciales. Y luego va a haber una recepción en otro lugar, en un hotel céntrico de capital, donde están invitados deportistas, artistas, empresarios, periodistas, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y todos aquellos referentes que tienen que ver con la vida de la ciudad de Bahía Blanca, la idea es tratar de posicionar a Bahía como una ciudad que tiene un potencial realmente importante. han confirmado la presencia del embajador de Estados Unidos, el embajador de China, el embajador de Italia, el embajador de Alemania, el embajador de Francia. Junto con la Agencia de Asuntos Internacionales queremos darle un fuerte impulso a todo el tema de relaciones internacionales, de cooperación. Eso obviamente va a tener un rol importante en la casa de Bahía en Buenos Aires. Lo reitero, desde una gestión de ciudadano común, desde una gestión de negocios, hasta una situación de cooperación internacional, Bahía tiene que tener una cabecera en capital que le permita gestionar y estar a la altura de su potencia. Gracias. Gracias.